El joven Sixto Beltré denunció que fue golpeado a batazos en la cabeza y en una de sus piernas por un hombre conocido como Víctor el Toro, con quien hace unos meses había sostenido una discusión. No sé por qué fue por atrás que me dio, tú me entiendes, ahí se está anotando eso. ¿No sería para atrás acá? No sé nada. Imagínate, yo estoy indefensamente, yo estoy con un amigo mío parado en el frente de la casa de él. ¿Dónde fue eso? En Arroyondo, en el San Carlos. ¿Y este entró a la casa sin poder? Por atrás, por atrás, me dio. ¿Y ustedes no habían discutido? Nosotros habíamos tenido problemas hace como dos meses o tres meses, adelante, allá en el frente de mi casa, porque él, entonces, usa vicio, entonces, como yo ando para arriba y para abajo, puesto aparte, él pensó como que yo lo estaba sechando ahí, tú me entiendes. Entonces, la droga lo que hace es la psicología. Entonces, ahí se embantó y fue al frente de mi casa y me dijo que pues que yo lo estaba sechando. Entonces, me tiró de una vez en el dedo, pero que eso hace como tres meses. Entonces, antes de ayer, otra vez, volvió otra vez. ¿Tú me entiendes? La víctima pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Este hecho se produjo en Arroyo Hondo, en la zona sur de Santiago. Noticias 55, Catery Martínez.